No me gusta los negros, altos, fuertes con la p*** grande ¿Brasil es ese en Europa? No, 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 no Es imposible Vale, recordadme nunca ir a Ibiza, ¿vale? Hola, chicas Pregunta Vale, olvidad todo lo que os he dicho, ¿vale? Ibiza es el mejor continente de Latinoamérica Bueno, ¿todo bien? ¿Cómo te llamas? Marta ¿De? Sevilla Arlen You're Irish Me encanta Sevilla France Y a Francia Y a Finlandia Sí Y a Manchester Si un latino pregunta cómo ligar a chicas europeas Y dice ella Simplemente pegándome en el c*** Simplemente una nalgada Y ya está Menudo método, bro Chupar Tragar Tragar Los negros, ¿sabes? Turquita Con las tetas así La polla en el medio Todo, ¿no? ¿Y disfrutas? Claro, mi amor Te encanta Te encanta el sexo Y te encantan los negros Oye, Valentina Es un infómana No la estoy juzgando, ¿eh? Solo estoy observando Necesito ver la billetera primero Es un pato Vamos He ganado puntos, ¿eh? Son menores Vale, entonces me retiro del... No le gustan los chicos grandes Otra vez fuera, tío Es importante Sí, sí Joder, estoy eliminado por todos lados, tío Esto es una polla hoy, de verdad Vaya día de m***a Los hombres nunca nos fijamos en el dinero Que tiene una mujer Nunca buscamos el dinero Nunca Ahora, al revés Es todo lo contrario Las mujeres se fijan muchísimo en si el hombre tiene un poder adquisitivo alto No son en poder adquisitivo, ojo, también como en el... en el estatus Siento ir tan fuerte y tan basado Pero es toda la verdad Ahora, los hombres buscan una cosa y las mujeres buscan otra Pero el tema dinero Una mujer, en la mayoría de casos, 90% siempre se va a fijar en el poder adquisitivo del hombre con el que está No es cancelable, no es cancelable porque es totalmente real Si alguna mujer que está en el chat no está de acuerdo conmigo, me gustaría un debate Claro, mejor a nivel personal dirá, oye, pues yo no me fijo en eso, perfecto Pero en la mayoría de casos sí que pasa El hombre se fija mucho, mucho, mucho en el atractivo O sea, un hombre casi siempre va a ser porque le ha gustado mucho a la mujer En esta gran batalla que hay, como en los últimos tiempos, como de enfrentamiento de hombres y mujeres Que nunca la he entendido O sea, como que, a ver, entiendo que hay mucha política detrás, ¿vale? O sea, detrás de esta confrontación actual de hombres contra mujeres Hay gran aliciente político, pero muy, muy grande O sea, parece ser que como que a ciertos partidos les interesa mucho Como que haya esa batalla de hombres contra mujeres Y además, como que eso alimenta mucho a las personas Y luego, es muy fácil ver en redes sociales, en, bueno, en televisión también Como que están las típicas personas ya tan educadas y tan pensadas en eso Que es constantemente, todos los hombres son iguales Los hombres, los hombres, los hombres Al revés, todas las mujeres son iguales La mujer, la mujer, la mujer Y luego encima ves algún caso de que algo pasa Y automáticamente dices Ah, pero ¿y si fuera al revés? ¿Por qué? Porque ya estás como a la defensiva Ya estás como pensando Joder, le ha pasado y por eso se está quejando Pero si hubiera sido al revés, nadie se hubiera quejado Porque esa batalla constante de No, es que los hombres, es que los hombres, es que los hombres Es que ya, de hecho, ni como un meme sirve Porque, bueno, hay veces que como un meme es muy gracioso Pero a la hora de la verdad, si hablas con Es que las mujeres, es que los hombres Me parece muy triste pensar eso Son como dos bandos totalmente divididos Y hay que estar como matándose constantemente Y esas mujeres que dicen No me hace falta ningún hombre Porque yo sola Sí, claro que sí Y obviamente como persona Tú por ti mismo te tienes que valer para todo No te hace falta, obviamente, necesitar Y como mujer sales adelante Y como hombre sales adelante Y no te hace falta nadie Pero esa batalla es muy tocha, tío Nosotras te necesitamos a ti He dicho nosotras y no nosotros Porque yo formo parte de la lucha contra el hombre Se acerca a FUNA No se puede FUNA a alguien basado, es imposible Solo se puede FUNA a alguien que no confía en sí mismo Que tiene miedo a lo que dice Solo se puede FUNA a esa persona Porque dice cosas, pero no confía en lo que dice No sé si esa frase ha tenido ningún sentido Pero yo la he soltado porque creo que quedaba épica A lo mejor no, pero yo espero que sí Mañana, 10 hilos en Twitter Mucha plata, sí Personalidad Es que realmente decimos que la personalidad es lo que más cuenta Pero el físico también cuenta Ahora también te lo digo Yo conozco una chica Y me dice El dinero importa La plata es lo primero Y al segundo de decirlo Ya no me está viendo O sea, quiero decir He desaparecido Soy Houdini O sea, hago FUNA Tiene buen físico Pero es un pelotudo Por eso no, chao Sirve Sirve O sea, para vos es un físico Un pelotudo, Kenia Si tiene un físico increíble Pero es totalmente gilipollas Imposible para mí Puede ser guapísima Pero yo creo que En cuanto me dé cuenta Que es subnormal O sea, hablo de subnormal No hablo de que diga Joder Pero ahora bien Si es alguien realmente gilipollas Yo de verdad Imposible O sea, 100% Imposible Luego, si tiene muy buen físico A esa persona también le atraes tal Pero luego le conoces Y es una asquerosidad de persona Pues entonces ya no mola Se va a la mierda Claro Es que esta chica tiene razón Esta chica yo no sé qué dice O sea, bueno Son sus gustos Pero hostia, bro Dice Me sirve, a mí me da igual Dinero Mucho dinero Mucho dinero Mucho dinero Mi pana pide culo Pero cuando pide Ofrece No me malinterpretéis Pero es siempre un intercambio Dar cera Pulir cera Exacto Sabéis que yo lo de la edad Me parece una gilipollez Llegando a un límite ¿Vale? Pero claro Aquí es que este pana Tiene 55 Y esta chica tiene 20 Claro, es que esto ya es otra cosa ¿Vale? Fuera de la coña Ella está ahí Tranquila Disfrutando y riéndose Y mi pana sugar Con una cartera Más gorda Que mi cabeza Soy ese dentro de 20 años El dinero Bueno Depende Lo parte braga que sea Conmigo Te ha hecho falta el dinero No, a mí con ella No me ha hecho falta ¿Son pareja? Somos pareja Somos pareja ¿Así cuánto? No quiero disconfiar Pero mi pana Está en un yate Y dice ella Oye, conmigo no te ha hecho falta dinero ¿Eh? No te lo compro No hay hombres feos Ni hombres guapos Solo hay hombres con dinero Fucking basado mi pana ¿Cómo la conquistaba? Al padre Dándole 3, 4 ovejas Y te daba a su hija Exacto De toda la vida, bro Vas al padre Hola, 3 ovejas Quiero a su hija Se da la mano Como hombre Y ya está ¿Qué hemos dicho antes? Trueque, claro Pues al menos No necesitas al padre, ¿no? Claro Ahora ya no Ya se independizaron Ya se independizaron Ahora ofreces directamente Paypal A ella Ya no necesitas Es un intermediario Corta la personalidad también Que no sea un boludo bárbaro Claro Pero sobre todo el dinero Pero sobre todo el dinero O sea, claro Puede ser un yate y todo Pero puede ser un hijo de remil Amiga Mal, 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 mal Esa risa es de en serio O sea, esa risa no es de Voy a soltar una broma Que va a flipar Es de Lo pienso Futuro complicado, ¿eh? Patrick Le dice Big eyes Ojos grandes Dice No, no, no Big ass Patrick Tú eres yo Yo soy tú Te encanta el sexo No, me encanta Me encanta Te encanta, ¿no? En la vida, en la vida La verdad es lo que me mantiene joven Tengo 29 años Y no parezco que tengo 29 Me voy a guardar A lo que iba a decir La gente me dice Mírate ¿Estás hecho mierda? Qué hijo de puta Qué pedazo de cabrón Argentina, dale Argentina, dos Brasil, uno Chica, es No sé nada más No sé nada más ¿Sabes la capital? Espera, sí Bogotá ¿Cuál es la capital de Argentina? Bogotá ¿La capital de Brasil? Río de Janeiro Brasilian Brasilian, en plan, es Brasilian Este es en Río de Janeiro Dice la otra pana Yo no digo Que tengas que saber Absolutamente todo Pero de ahí A no ser de la capital O a decir que Río de Janeiro Es la capital de Brasil Y que Bogotá Es la capital de Argentina Si tienes 7 años Bueno, te lo puedo comprar Pero es que cuando tienes 20 ya Hostia puta Cuando hicimos el vídeo este Que era Si reconoces el personaje Te llevas unas zapatillas Cuando le enseñé A una chica La foto de Barack Obama Y dice No lo sé No escucho rap Yo estoy flipando En plan Brasil es en Europa De verdad, de verdad No, no, no Espero que sea La troll más troll del mundo Cuando alguien es muy troll Tú lo notas, ¿sabes? Tiene como esa chispa de troll Que dices Qué pedazo de cabrón En este caso no me lo parece Ojalá Ojalá sea tan troll De que no te des cuenta Que es troll Pero es que Hostia puta El fentanilo ha llegado a Ibiza El fentanilo ha llegado a Ibiza De que no te des cuenta